qué onda mis hackers en esta ocasión les voy a presentar qué lugares podemos visitar en un fin de semana en toluca estado de méxico bueno como ustedes lo están viendo de fondo lo primero que nosotros visitamos fue el nevado de toluca un lugar emblemático de la zona y realmente es un lugar maravilloso lleno de paisajes increíbles nosotros recorrimos desde la parte del estacionamiento hasta la parte de los lagos en una caminata por senderismo hablamos de 17 kilómetros aproximadamente y nos deja vistas bastante bonitas muy increíbles de toda la ciudad esto es prácticamente casi llegar a la cima para entrar hacia el acceso hacia el levado tres tips que les puedo brindar cuando visiten el levado de toluca número uno los accesos son bien bien económicos el estacionamiento cuesta 50 pesos si tienes pereza en subir en sendero puedes rentar una camioneta que justo la abordas en el lugar del estacionamiento y te cobras 50 pesos por subir hay que considerar que realmente vas a terminar lleno de polvo otro lugar que sin lugar a dudas no te puedes perder si visitas la capital del estado es el cosmovitral el cosmovitral es un lugar bien importante ya que aloja la principal obra de el mexiquense leopoldo flores la cual consta de más de 3000 metros cuadrados siendo el vitral no religioso más grande del mundo en el cosmovitral recordemos que hay un jardín botánico entonces también puedes ver parte de la naturaleza donde se aloja incluso una parte de un jardín japonés la flor de la espiritualidad la flor naciente del agua adorada por muchas culturas aquí en cosmovitral mucha gente viene aquí aventar monedas con la finalidad de buscar abundancia en su vida un poquito del arte en japonés si estás en la capital del estado justo enfrente del cosmovitral hoy en día se está presentando bango al aire que realmente lo que se presenta ahí de manera digital son las obras de arte plasmas por este pintor bango el costo es muy accesible y completamente recomendable por último si te sobra tiempo puedes visitar el nuevo planetario que está ubicado justo al lado de la exposición de bango al aire solamente que aquí si ten precaución no tiene un costo entonces tienes que formarte y hay mucha gente las funciones en fines de semana 10 de la mañana 12 el día y 4 pm y y